los molestos síntomas de la menopausia pueden mejorar o empeorar en función de tu alimentación bienvenidas mis queridas diosas así es hoy vamos a hablar de la relación que hay entre lo que comemos y cómo nos sentimos cuando nuestras hormonas están revolucionadas es una información que aparece por todas partes que dentro de los síntomas que se consideran normales si me vais a permitir que lo entrecomille porque ya veréis que no son del todo normales en el sentido de que no son inevitables bueno dentro de los síntomas que se consideran normales está como no los horrorosos calores que pueden venir calores bochornos que pueden venir durante el día pero que con más frecuencia suelen venir de madrugada durante la noche cuando estamos dormidas además de estos calores está el insomnio está el dolor de cabeza que puede presentarse con distintas intensidades incluso como migraña cuántas mujeres que no padecieron de migraña en ningún momento de su vida al acercarse a la menopausia de pronto padecen de migraña los cambios de estado de ánimo el cansancio todo esto se une al aumento de peso que experimentan muchísimas mujeres soy consciente de que hay un grupo más reducido que experimentan lo contrario una pérdida de peso y ya no saben qué hacer para engordar pero a lo que quiero ir con este vídeo es que gran parte de estos síntomas desaparecen cuando modificamos nuestro estilo de vida en los tres sentidos que siempre os digo mantenerse activas ya sabéis que el vídeo de la semana pasada fue sobre cómo mantener la motivación para no tirar la toalla a la hora de hacer ejercicio mantenerse activas gestionar bien el estrés estar contentas relajadas en la medida de lo posible y el tercer punto que es de lo que hablamos hoy que es la alimentación en concreto hoy quiero hacer referencia a un estudio de la universidad de columbia que ha visto que las mujeres que tienen curvas de glucosa muy altas tienen este tipo de síntomas molestos mucho más marcados tener de forma regular niveles altos de glucosa y de insulina es nuestro peor enemigo desde la premenopausia y ya en todo el resto de nuestros años puesto que eso hace que tengamos más propensión a dolor de cabeza a insomnio a los calores en concreto estudiaron los calores los bochornos y se dieron cuenta de que había una relación muy estrecha con la insulina para las que ya lleváis un tiempo siguiendo este canal y mis redes sociales sabéis que insisto mucho en el tipo de alimentación que propongo que comamos aquellas cosas que eviten en la mayor medida que al ser ingeridas y convertirse en insulina se nos dibuje por dentro si pudiéramos tener una gráfica un pico muy alto una subida muy rápida y muy alta no solo rápido sino alta y que en consecuencia baje también muy rápido queremos cosas que generen una curva bajita con esa curva bajita vamos a tener energía vamos a tener nuestro estado de ánimo estable y vamos a conseguir que nuestros niveles tanto de glucosa como de insulina estén en un nivel bajo saludable y estables que tienen que ver la glucosa y la insulina con sentirnos mejor o sentirnos peor a la hora de tener grandes cambios hormonales la forma en la que me gusta explicarlo porque creo que resulta muy sencilla es si pensamos que tanto la glucosa como la insulina son hormonas y si pensamos que ninguna de las hormonas de nuestro organismo es una isla en el sentido de que ninguna funciona por separado sin tener ninguna influencia con todas las demás si tenemos en cuenta que lo que tenemos es un sistema hormonal con todas las piezas entrelazadas glucosa e insulina son hormonas si las desestabilizamos en un momento en que ya por naturaleza nuestros estrógenos y nuestra progesterona están inestables la progesterona baja pero los estrógenos que son distintos tipos de estrógenos suben y bajan presentan distintos picos hasta que pasan años después de nuestra última regla entonces si a este panorama de picos de estrógenos le sumamos picos de glucosa y un exceso de insulina claro se vuelve una bomba de relojería y obviamente nos sentimos mal la forma en la que podemos ayudar a nuestro organismo a que esté tranquilito ya que por tanto y no nos presente tantos malestares es manteniendo nuestra glucosa y nuestra insulina lo más regulares lo más estables posibles pero sé que lo siguiente que estáis pensando es de acuerdo entiendo que si mantengo a mis hormonas contentas voy a estar mejor pero como lo hago aquí vamos a la cuestión no se trata de adentrarse en una dieta keto o cetogénica no es lo que yo recomiendo tampoco recomiendo hacer una dieta low carb en el sentido de restringir los carbohidratos muchísimo no soy amiga de ello por muchos motivos pero resumiendo os puedo decir que al menos en mi experiencia y en la experiencia de mucha gente con la que convivo de manera cercana y que siguen el tipo de alimentación que propongo he comprobado hemos comprobado que cuando cortas durante demasiado tiempo y bajas a un nivel muy muy bajo los carbohidratos tarde o temprano tienes unos antojos desaforados te sientes más triste más más baja de estado de ánimo y por tanto a mi forma de entender la clave no está en cortar los carbohidratos sino en comer los carbohidratos correctos los inteligentes antes de entrarme en cuáles son los correctos y los inteligentes que tenéis un montón de vídeos sobre ello en el canal pero hoy quiero haceros un resumen os voy a decir los que recomiendo no comer número uno es el trigo yo dejo el trigo sólo para ocasiones muy muy especiales y dentro del trigo es mucho peor el trigo blanco las harinas refinadas que el trigo integral pero desgraciadamente el integral no es que por ser integral no nos haga daño vale entonces si retiráis el trigo de vuestra vida vais a estar ganando mucho en el sentido de mantener vuestra glucosa y vuestra insulina estables si quitáis el arroz blanco también vais a ganar muchísimo en esto el arroz integral no lo recomiendo por otros motivos pero si me preguntáis exclusivamente en lo que se refiere a glucosa e insulina yo recomendaría eliminar de vuestra alimentación el arroz blanco lo recomendaría igualmente eliminar las patatas salvo si las convertís en almidón resistente que os voy a dejar por aquí arriba el link para que lo pinchéis y veáis mi vídeo sobre almidón resistente y os lo voy a dejar también pegado en el primer comentario para que lo encontréis fácilmente la patata si no la convertís en almidón resistente es mejor que no la tengáis en vuestra dieta habitual salvo para un día que salgáis a comer fuera que os invita en alguna casa entonces tendríamos estas tres cosas trigo arroz blanco patatas y vamos a ir por supuesto a una de las cosas que más rápido nos hacen subir la insulina que dibujan las curvas peores y es el azúcar el azúcar y por desgracia para quienes os guste comer las cosas muy dulces también los edulcorantes todos los edulcorantes con independencia de que tengan más calorías menos calorías cero calorías todos los edulcorantes dibujan curvas altas de glucosa el eritritol por ahí hay un poquito de discusión sobre ello mi consejo es ir acostumbrando al paladar a comer los sabores naturales sin endulzar la estevia no se ha demostrado que tenga ningún efecto negativo sobre la glucosa y la insulina con lo cual en principio la estevia sería junto con la fruta del monje que yo no he conseguido encontrarla nunca sola sin el eritritol pero bueno si encontráis fruta del monje o estevia puras esas dos serían opciones para endulzar que no os deberían presentar problemas ahora bien ya que estamos hablando de las cosas que habría que quitar de la alimentación para que tus síntomas perimenopáusicos sean más leves o se eliminen por completo que es posible es posible y os lo digo de verdad de corazón se puede vivir el proceso perimenopáusico sin tener ningún síntoma adverso bueno ya que hablamos de todo lo que convendría quitar quiero advertiros sobre las combinaciones bombas si hemos dicho que no recomiendo el trigo que peor aún el trigo si es refinado que no recomiendo el azúcar imaginaros que ocurre por ejemplo con galletitas bollos pasteles etcétera todo aquello que es una combinación de harina refinada y azúcar si la harina refinada ya te dibuja una curva alta y el azúcar te dibuja una curva alta al juntarlos tenemos el volcán que se nos forma en el interior y nos mata de calor entonces no te recomiendo en absoluto esto que hemos dicho pastelitos tartas galletas etcétera etcétera ni siquiera en sus versiones integrales es una cosa que si de verdad quieres transitar tranquila por la perimenopausia te recomiendo que la partes de tu alimentación porque de cualquier manera a nivel nutricional a nivel de aportarte nutrientes que te beneficien es decir vitaminas minerales todo aquello que nos hace estar bien y vernos bien ese grupo de cosas de bollos de tal y están ricos no te digo yo que no pero ese grupo no te aporta nada y por el contrario sí que te empeora los síntomas perimenopáusicos cuáles son los carbohidratos que sí te recomiendo las legumbres todas las legumbres la que te guste lentejas garbanzos alubias judías o judiones frijoles dentro del grupo de las legumbres o leguminosas las que quieras sé que tienen el problema de que si tu flora intestinal no está muy bien genera muchos gases pero eso es tema para otro vídeo pero todas las legumbres o leguminosas puedes comerlas sin ningún problema porque van convirtiéndose en glucosa muy despacito eso hace que la curva no se dibuje alta ni caiga rápido sino que sea una curva muy paulatina que llega como a la mitad de nuestro gráfico interno para entendernos te recomiendo la batata o boniato camote ya sabéis todos me entendéis de qué estamos hablando también la avena por supuesto la avena hay que ayudarla con el siguiente truquito que te voy a decir para que no suba rápido la glucosa pero bueno la avena la puedes incluir puedes incluir el mijo el amaranto el tef el trigo sarraceno y dentro de los carbohidratos te recomiendo también la fruta porque sí aunque a algunas personas les pase desapercibido la fruta puede clasificarse como carbohidrato en el sentido de que la gran mayoría de las frutas son bastante ricas en carbohidratos algunas me preguntáis puedo comer fruta tropical puedo yo como todas las frutas lo que pasa es que para mi forma fácil de entender cuánta puedo permitirme sin excederme de carbohidratos y por lo tanto sin entrar en la zona en la que podría tener estos síntomas molestos yo no me paso de dos piezas de fruta al día las frutas y todos los alimentos que les ha estudiado lo que se llama índice glucémico o índice glicémico se conoce con los dos nombres este índice te indica a qué velocidad sube la glucosa una vez que hemos ingerido de alimento hay frutas de índice glucémico más alto y otras de índice glucémico más bajo si tienes muchos problemas con los síntomas molestos de la perimenopausia y quieres ir al dedillo y saber qué frutas te convienen más y cuáles menos hay muchísimas tablas en internet sobre índices glucémicos busca el índice glucémico de frutas y en función de la tabla que te encuentres ya puedes saber que a lo mejor pues te conviene más una que otra como regla general que ya me lo habéis oído en muchísimos vídeos todas las que sean frutas del bosque zarzamoras arándanos las grosellas las fresas aunque sean muy dulces las fresas no nos suben la glucosa de forma rápida no hablo de fruta pero me acordado ahora la remolacha o betabel aunque sea muy dulce también puedes incluirlo dentro de tu alimentación que tú me dices oye mar yo ya como sólo lo que tú recomiendas y sin embargo sigo con unos calores horribles sin embargo tengo mucho insomnio sin embargo estoy muy cansada o mi estado de ánimo es muy inestable qué puedo hacer aquí van truquitos empieza tus comidas con una ensalada yo siempre os recomiendo que tengáis una ensalada para acompañar tanto la comida como la cena pero si bien la ensalada va a hacer que la glucosa suba más despacio es curioso que en el caso de lo que comemos el orden de los factores sí altera el producto no es lo mismo que nos comamos primero la ensalada y luego el resto de la comida a que lo acompañemos si lo acompañamos va a subir poco a poco la glucosa pero si comemos primero la ensalada la curva de glucosa va a ser aún más bajita si esa ensalada además de la lechuga tomate de lo que tú le quieras poner le añades una fuente de grasa saludable como por ejemplo aceite de oliva o aceitunas o aguacate o taín la pasta de semillas de sésamo si tú le añades además una fuente de grasa tu curva de glucosa dibujada por lo que te comas a continuación va a ser aún más baja así que truquito acompañar siempre tu comida con ensalada y si quieres que funcione aún mejor comerte primero la ensalada y sólo cuando te la hayas terminado pasar a lo siguiente que vayas a comer truco número 2 de las combinaciones que puedes hacer los carbohidratos que hemos dicho que son legumbres batata avena frutas los recomendados y los no recomendados harinas arroz patatas bueno los carbohidratos en general cuando los acompañamos con una grasa dibujan su curva de glucosa más despacio de manera que para que puedas tú recordar fácilmente por ejemplo a tu avena de la mañana añade siempre frutos secos es el motivo por el que yo siempre le pongo nueces o almendras o una mantequilla de almendras o de anacardos la fruta acompáñala siempre siempre con un poquito de nueces dos cucharadas soperas puedes medir de nueces o de almendras o de pistachos de lo que te guste estás añadiendo allí una grasa saludable que va a ayudar a que los azúcares de la fruta no suban tan rápido hablemos sólo de la fruta la fruta sí que la podéis comer recomiendo yo en la época perimenopáusica comerla con medida pero hay que comerla con énfasis eso en comerla en masticarla si la hacemos zumo le quitamos la fibra la fibra es lo que hace que la glucosa suba despacio entonces si quitamos esa fibra que es como el freno de la glucosa la glucosa va a subir rápido si la comemos en smoothie bueno hay un poquito más de fibra pero lo ideal es comerla comerla partir la fruta masticarla si puedes encontrar fruta de fuentes fiables que no estén muy llenas de pesticidas entonces puedes comértela con la cáscara con su piel y eso es todavía mejor porque si bien en la pulpa hay fibra en la cáscara es donde encontramos la mayor fibra entonces idealmente comete si vas a comer una manzana que desgraciadamente las llenan mucho de cera y además pero si puedes conseguir manzanas que no estén cubiertas de cera que no estén llenas de pesticidas bueno lo ideal sería comerse la manzana con todo con su piel comerse la pera con su piel comer un melocotón de toda la fruta que puedas sin pelar porque de esa manera vas a tener más fibra así como te decía piensa en la combinación de harina más azúcar que ya por sí misma no son muy recomendables juntas son bomba imagínate lo que viene a ser una mermelada a una mermelada que estamos concentrando mucha mucha cantidad de fruta que en dos cucharadas de mermelada estamos comiendo más cantidad de fruta de lo que comeríamos si tomáramos una pieza de fruta y la masticamos bueno pues a esa fruta que ya de por sí está más concentrada si le añadimos azúcar que además tiene que ser mucha cantidad de azúcar para que no se descomponga para que funcione como conservante de la mermelada la mermelada comprenderás que es una de estas bombas que no te recomiendo en general no te la recomiendo pero mucho menos si estás con síntomas molestos perimenopáusicos dentro de estos síntomas el estudio de la universidad de columbia no menciona lo de ganar peso pero ya lo he dicho yo muchísimos vídeos y lo repito aquí por si eres nueva en el canal que el motivo número uno por el que engordamos en general hombres y mujeres en todas las edades pero muy en especial las mujeres desde los 40 y 45 años el motivo número uno son las curvas altas de glucosa cuando hay demasiada glucosa circulando en la sangre nuestro cuerpo que es un ahorrador nato no va a dejar escapar esa glucosa sino que la almacena y para almacenarla el mecanismo que tenemos es crear gordura allí es donde nuestro organismo guarda el exceso de glucosa el exceso de glucosa además puede provocar un montón de problemas de salud de los que no voy a entrar para no hacer un vídeo infinito pero sí que te conviene saber que si estás luchando por bajar de peso con independencia de que a lo mejor no estés en época perimenopáusica si estás luchando contra el peso tienes que cuidar no tener en tu alimentación nada que dibuje curvas altas de glucosa y el último truco del que ya he hablado también muchas veces es que en cuanto termines de comer idealmente sería después de desayunar comer y cenar pero bueno cada una tiene el ritmo de vida a los horarios o lo que sea y a lo mejor no te lo puedes permitir en las tres comidas pero si en una o solo los fines de semana bueno hazlo siempre que te sea posible en cuanto termines lo que estás comiendo salte a caminar tranquila y no no se trata de correr porque algunas me preguntaba es pero eso es malo para la digestión no caminar tranquila pero salte a caminar 10 minutos idealmente 15 minutos no puedes porque hace mucho frío porque hace mucho calor porque donde vives no hay un lugar para caminar muévete dentro de casa recoge todos los platos limpia todo ponte en ese momento hacer cosas no te sientes ponte un temporizador que te indique por lo menos 10 minutos de 10 a 15 son suficiente no hace falta que hagas mucho más para que te mantengas activa dentro de casa o camina dentro de casa y de esa forma en lugar de que la glucosa generada por los alimentos que has ingerido pase al almacén va a pasar a la parte de utilización y no se te va a guardar en forma de gordura espero que este vídeo os sea de mucha utilidad ponerlo en práctica y veréis que no inmediatamente no en un día pero sí con un tiempito que llevéis cuidando vuestras curvas de glucosa vais a notar que mejoran muchísimo los calores el insomnio los dolores de cabeza el cansancio el aumento de peso y todo lo demás muchísimos besitos mis diosas cuidaos mucho queremos mucho nos vemos en el próximo vídeo